... Venimos a presentar el segundo concurso de fotografía provincial... ...y para ello nos acompaña, lógicamente, Felipe Serrano... ...como todos sabéis, el secretario general de FACUA... ...en la provincia de Jaén, una asociación, una federación de consumidores... ...fuertemente comprometida con las personas en la provincia... ...y especialmente, como ya os he dicho en otras ocasiones, en este tiempo. Es verdad que la Diputación, y también nos felicitamos de que esté hoy aquí... ...Francisco Huerta, nuestro querido diputado, hace un trabajo muy, muy importante... ...de cara a la defensa de los intereses de los consumidores... ...y sobre todo, como digo, en estos momentos de crisis... ...en los que quizás, en alguna ocasión y desgraciadamente... ...pues las grandes compañías y a veces compañías un poco más pequeñas... ...pueden aprovecharse algo de los consumidores... ...pero desde luego el trabajo institucional de la Diputación... ...y que nos respalda también en las políticas de consumo al Ayuntamiento de Linares... ...pues nos viene bien facilitado a través de la propia Diputación... ...a través del Ayuntamiento... ...y también nos facilita mucho el trabajo a asociaciones como FACUA. Y la verdad es que Felipe es una persona muy, muy comprometida... ...tanto con Linares como con la provincia, a través de FACUA... ...y a través de otras muchas ocupaciones que tiene... ...y ya el año pasado os presentábamos aquí en Linares... ...el primer concurso de fotografía... ...que queríamos experimentar, ver cómo se daba... ...y la verdad que se dio bastante bien... ...de hecho se ha consolidado ya como una de las actividades... ...en las cuales colaboran tanto la Diputación Provincial... ...como el Ayuntamiento, como FACUA, que es la promotora... ...y de hecho la organizadora del concurso... ...y la propia Delegación de Cultura, la propia Junta de Andalucía... ...que a través de los centros educativos... ...pues lógicamente busca a los chicos y chicas... ...que van a participar en este segundo concurso. La calidad de las fotografías de la primera edición fue muy, muy alta... ...de hecho la fotografía ganadora es la que ilustra el dístico... ...que invita a participar a los chicos y chicas... ...a los centros escolares en este concurso... ...es la fotografía que veis detrás mía también... ...y ilustra muy, muy bien lo que es el sentir de cuidar el medio ambiente... ...de una manera comprometida, entre generaciones, entre padres e hijos... ...y también cuidar el medio ambiente de una manera sostenible... ...en este sentido, a mí como concejal de Salud y Consumo... ...pero también como ciudadano de Linares y como ciudadano del mundo... ...me interesa resaltar que el compromiso es un compromiso ético... ...de las personas, es un compromiso ético también... ...de las grandes empresas multinacionales y también de las empresas pequeñas... ...pero o es un trabajo colectivo o no tendría mucho sentido... ...que nosotros trabajásemos por cuidar un mundo... ...en el cual vamos a vivir el resto de nuestros días... ...si no tenemos el trabajo de todos, de todas, al mismo tiempo. En ese sentido, el Ayuntamiento de Linares quiere felicitar a Facua... ...por la iniciativa, es verdad Felipe que personas como tú... ...y asociaciones como la vuestra, como la Federación de Consumidores... ...en Andalucía Nación, pues hacen una labor muy muy importante... ...en la defensa de los intereses, no solo de consumidores... ...en los intereses éticos de nuestra sociedad... ...y es una manera leal y una manera activa de hacer política... ...en este tiempo tan denostado y en este tiempo en el que es tan preciso... ...hacer política y hacer ética al mismo tiempo. En nombre de Facua, lo voy a resaltar en aspectos... ...que luego ya el diputado entrará mejor, si queréis preguntarnos... ...aquellos aspectos que nosotros hemos determinado... ...que nos llevase y nos motivase desde Facua a realizar este concurso. Hemos visto que en la provincia de Jaén, que hay unas tareas que hace... ...ellos desde el área de servicios municipales, dedicadas a temas de consumo... ...a temas de cuidado medioambiente, pero entendíamos nosotros... ...que hay una edad muy joven en la que es conveniente... ...que empecemos a inculcarle a esas personas, a esos niños y a las niñas... ...que tengan cuidado con el medioambiente al mismo tiempo... ...que aprendan a hacer y realizar un consumo responsable. Esa fue la idea que nos llevó el año pasado a proponérselo... ...que aceptaron a ellos gustosamente, le encantó a Paco el asunto... ...y bueno, y nos pusimos en marcha, vimos el resultado, como comentaba Daniel... ...que tuvo una amplia aceptación, incluso por los institutos... ...que participaron masivamente enviándonos fotografías... ...y bueno, ante aquella situación nos volvimos a plantear, se lo volvimos a proponer... ...lo vieron conveniente que nosotros organizáramos el asunto... ...con su colaboración y participación de las instituciones que participan... ...sobre todo la mayor implicación está en la Diputación Provincial... ...a través del área del Servicio Municipal, de la que Francisco Huerta es el diputado... ...y bueno, yo voy a resaltar aquello que nos mueve, nos mueve... ...en cuanto que es conveniente, como decía antes, que participen los niños... ...que tienen de 12 a 18 años. ¿En qué cosa? En todo aquello que al ser humano está afectado en un momento determinado... ...en el medioambiente, que eso está realizado por personas... ...todos aquellos niños que vean cosas de alguna manera... ...que haya que hacer conveniente, resaltar en estas fotografías... ...son las que nos van a hacer llegar. Y luego, al trabajo este de participación de estos jóvenes estudiantes... ...pues se van a ver gratamente satisfechos ellos cuando accedan a los tres premios. El primer premio es una cámara fotográfica de muy buena cobertura... ...de muy buena exposición a aquellos que estoy aquí que son fotógrafos... ...bueno, aficionados y algunos desde el punto de vista profesional. Las cámaras tienen un valor bastante alto. El primer premio llega a valer casi 500 euros. La segunda también es otra cámara fotográfica de un importante valor. Y la tercera cámara también. Son tres cámaras fotográficas para que ellos puedan seguir fotografiando... ...todas aquellas situaciones que se dan convenientemente... ...para que nosotros les pongamos y veamos cómo se cuida el medioambiente... ...o cómo se puede hacer cosas por el consumo responsable. Y luego hay una cesi que lo da la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes... ...en cuanto al instituto que mayor número de participantes tenga. Es bastante importante esta cesi porque es material escolar. Es decir, aquí, si veis, no hay medio económico de por medio a las personas que participan. Aquí todo está basado a la gente joven en buscarle la participación... ...pero por unas situaciones que sean nobles. ¿Qué significa esto? Porque nosotros lo que hacemos es dignificar a la persona... ...y dignificar a través de la gente joven... ...para que en un momento determinado ellos aprendan a cuidar el medioambiente... ...en nuestra provincia de Jaén y eso se puede hacer realizando fotografías... ...especialmente que sean maravillosas o que sean denunciables... ...en un momento determinado de aquellos lugares que otros seres humanos... ...lo están deteriorando. En primer lugar, pues, transmitir la satisfacción de la Diputación Provincial... ...por que estemos presentando ya la segunda edición de este concurso... ...que sin duda en la primera de las ediciones fue todo un éxito. Dice el refrán que una imagen vale más que mil palabras. Y la verdad es que contemplando el resultado que tuvo el primero de los concursos... ...yo creo que se hizo más realidad que nunca. Yo creo que el éxito de la iniciativa parte de muchos factores... ...o tiene varios factores en los que se basa. La primera es el hecho de que hacer una fotografía y ganar un concurso de este tipo... ...no es solamente coger una cámara, ponerse detrás del objetivo y disparar... ...sino que ha requerido que las personas que participan... ...todos chavales entre 12 y 18 años, pues, tengan que hacer una reflexión... ...y busquen a través del objetivo de su cámara una mirada crítica... ...una mirada que pueda suponer una denuncia social... ...y al final tiene que ser una fotografía que despierte la conciencia de las personas... ...sobre un asunto que ya decíamos en la presentación del año pasado... ...que es una responsabilidad de absolutamente todas y todas, ¿no? Porque me acuerdo que yo decía en la presentación del año pasado... ...que es responsabilidad de todas y todas, pues, intentar dejar el planeta... ...al menos en las mismas circunstancias que nos lo hemos encontrado, ¿no? ...porque al final es en la casa común y a nadie se le ocurriría, pues... ...hacer nada que pueda perjudicar el techo donde habita... ...y tenemos que ser conscientes de que el techo que habitamos... ...no es solamente la casa en la que residimos, sino que es todo el planeta... ...y al final somos, como decía Dani, pues, ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que resulta muy interesante la iniciativa por eso mismo, ¿no? Porque no se trata del simple hecho de hacer una fotografía... ...sino que cualquier alumno de los centros implicados a través de la Junta de Andalucía... ...a través de la Delegación de Educación, pues, ha tenido que hacer un ejercicio de reflexión... ...ha tenido que buscar alguna problemática vinculada al medio ambiente... ...y ha tenido que buscar, al fin y al cabo, una imagen que transmita esa denuncia social... ...que al final produzca ese ejercicio de concienciación colectiva con respecto a un tema... ...que en el corto plazo, pues, no nos suele preocupar... ...lo que debe formar parte de la educación, de la ética, de los valores de todas las personas... ...que compartimos este universo, porque de otra manera, pues, en nuestras actuaciones diarias... ...pues nos integraremos esa mentalidad de respeto y cuidado del medio ambiente. Desde la Diputación Provincial sabéis que, y en concreto desde el área que me toca dirigir... ...la de Servicios Municipales, pues, toda esta filosofía de cuidado y de respeto al medio ambiente... ...está completamente integrada desde hace muchísimos años. No se trata solamente de que tengamos un departamento de atención al consumidor... ...no se trata solamente de que tengamos una Junta Arbitral de Consumo... ...que, como sabéis, es ese mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial... ...que es de carácter gratuito para todos aquellos que quieran utilizarlo. No se trata solamente de que hayamos incluso acercado las Juntas Arbitrales a los diferentes puntos de la provincia... ...para hacerlo más accesible a los ciudadanos, que en momentos de crisis se encuentran... ...ante determinadas empresas y ante determinados poderes fácticos se encuentran en indecenso... ...y es imprescindible que las Administraciones Públicas, pues, sirvan para garantizar mecanismos... ...que defiendan sus intereses, al igual que lo hacen también Facua y otras organizaciones... ...a lo largo y ancho de nuestra provincia y también de nuestra comunidad autónoma... ...sino que también en la gestión de recursos básicos y esenciales, como es la gestión del agua... ...y como es la gestión de los residuos sólidos urbanos, esta perspectiva del sostenimiento del planeta... ...de las políticas medioambientales está completamente integrada. Tengo que recordar que, por ejemplo, todo el mecanismo y todo el tratamiento de residuos sólidos urbanos... ...de la provincia es completamente respetuoso con el medioambiente... ...y que las acciones y las políticas que llevamos a cabo desde la Diputación Provincial... ...no solamente piensan a largo plazo en que tengamos un planeta sostenible... ...sino que, además, incorporar esa perspectiva de sostenibilidad en nuestro día a día... ...hace que, además, ahorremos recursos, que, además, los servicios que prestamos sean más económicos... ...y ahorremos también energía y recursos naturales. Y siempre pongo el mismo ejemplo, el reciclaje del vidrio, el reciclaje del cartón... ...o el reciclaje de los plásticos a nivel provincial es un sistema que no le cuesta ni un céntimo... ...a los vecinos y a las vecinas, a los ciudadanos y a las ciudadanas de la provincia de Jaén. Es un sistema que se automantiene, que se autosostiene porque de la venta de los productos que se recogen... ...se es capaz de financiar todo el sistema de recogida y de tratamiento. No es un ejemplo claro de cómo la incorporación de las políticas medioambientales a los sistemas de gestión de residuos... ...pues supone una ventaja, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Y yo sí que me gustaría, al final, destacar algo que es fundamental, ¿no? Algo que es fundamental. La educación de nuestros jóvenes es fundamental para transmitirles un legado que debe ser fundamental... ...para que se actúe en el futuro también con la misma sensibilidad que las administraciones... ...que están aquí presentes están actuando en el día de hoy. Y, desde luego, esto no sería posible sin la conciencia y sin la implicación de FACUA, que tuvo el impulso suficiente... ...como para tirar hacia adelante con esta iniciativa, pero no solamente el impulso suficiente, sino además también un enfoque... ...que ha hecho que se impliquen muchos jóvenes y muchas jóvenes de nuestra provincia, ¿no? Quizás si hubiéramos optado por cualquier otra iniciativa el resultado no hubiera sido el mismo. Pero lo que está claro es que ha despertado el interés. Y yo creo que también está muy vinculado al desarrollo que en los últimos tiempos están teniendo las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Antes, hace 15 años, pues no era habitual que fuésemos con una cámara en el bolsillo, pero a día de hoy eso es normal, ¿no? Y muchas veces lo que los jóvenes quieren transmitir, lo que los jóvenes quieren comunicar no se hace a través de la palabra, aunque también... ...sino que a veces, como iniciaba mi intervención, una imagen vale más que mil palabras. Y si vemos las redes sociales, que suele ser un ámbito en el que los jóvenes se expresan con bastante frecuencia y con mucha fluidez, pues vemos como la fotografía precisamente es un instrumento de demanda social, de reivindicación que utilizan los jóvenes. Y yo creo que se ha mezclado una cosa con la otra, ¿no? La juventud siempre está vinculada a un posicionamiento más reaccionario, a un posicionamiento más reivindicativo. Y desde luego se ha mezclado en esta iniciativa, pues todos esos aspectos, ¿no? El impulso de las nuevas tecnologías, el que los jóvenes utilicen la fotografía como un elemento de denuncia social, la facilidad que tienen de utilizarlo y por eso yo creo que ha sido un éxito. Hay que felicitar desde la Diputación Provincial que tuviera ahí esa iniciativa, Felipe, el año pasado, que sigáis en la brecha y que sigáis apostando por una iniciativa como esta. Hay que felicitar ayuntamientos como el de Linares que han puesto un empeño muy especial en que esta iniciativa siga adelante porque son conscientes de que lo que hagamos con nuestros jóvenes será lo que nos depare el futuro. Y desde luego también es fundamental la colaboración de la Junta de Andalucía para facilitar el acceso a todos esos centros y hacer partícipes a todos estos jóvenes que ya se implicaron el año pasado y estoy convencido de que lo van a hacer este año. Desde la Diputación Provincial, cuando se nos presentan iniciativas como esta con un contenido tan profundo y con una eficacia ya demostrada por la participación que tuvo el año pasado, pues no tenemos más remedio que apoyarla.